hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a darle con este samsung m31 la verdad me impresionó bastante vamos a ver qué tal este dispositivo para el 2020 vamos acompáñenme con este vídeo después de los galaxy a 71 y galaxy a 51 samsung ha decidido que es el momento de renovar su bien recibida familia los galaxy m el primer modelo en recibir la actualización es el galaxy m 30 que de hecho ya desde el año pasado recibió el android 10 es así como samsung presenta el galaxy m 31 que estrena los 64 megapíxeles en la familia y mantiene la monstruosa batería de nada más y nada menos que de 6000 miliamperios mientras mantiene su precio lo más bajo posible ahora bien a pesar de los cambios y mejoras el galaxy m 31 mantiene varios aspectos de sus antecesores los principales son la pantalla super amoled que de hecho samsung siempre integra este tipo de pantalla en sus dispositivos pero este dispositivo viene con 6.4 pulgadas con resolución full hd plus con notch de gota de agua y el diseño con sensor de huellas trasero por otro lado la potencia también se mantienen el chipset exynos 96 11 de 8 núcleos sin embargo vamos al salto a los 6 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno además de una variante con 64 gb así como al android 10 con capa one u 2.0 corriendo de fábrica así es como el galaxy m 31 se le conoce que tiene un ojo más que sus antecesores alcanzando el arreglo cuádruple guiado por un sensor principal de 64 megapíxeles acompañado a este hay un sensor macro de 5 megapíxeles otro para profundidad igual de 5 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles en el frontal hay un sensor de 32 megapíxeles para las selfies finalmente pero no menos importante es la gran batería de 6000 mil amperios que el galaxy m 31 integra impulsada por carga rápida de 15 watts mediante usb tipo c este smartphone se convierte en el segundo de samsung con esta gran capacidad energética siendo el primero su antecesor el m 30 s representando un salto considerable desde los 5 mil miliamperios del m 30 vayamos con el precio de este dispositivo y sabemos que se ha presentado desde el 5 de marzo por un precio de 224 dólares para los que me están viendo en méxico son aproximadamente 5 mil 600 pesos mexicanos lamentablemente no hay detalles de su llegada a otros países esperemos que si el galaxy m 31 es un gran salto desde el m 30 pero uno pequeño desde el m 30 s sin embargo desde que sólo vimos llegar a nuestro país el primer modelo nos quedamos con la idea de más avance técnico sobre todo si tenemos en cuenta que es muy probable que pues este teléfono aterrice en méxico como parte del ataque de samsung pero este año crucemos los dedos ya que no dejaría indiferentes a muchos tener país un smartphone de 6000 miliamperios en cuestión de batería ustedes que opinen ya saben me gusta leerlos acá abajo dejen sus comentarios de qué opinas de que este dispositivo llega a méxico y si será competencia para xiaomi el cual es el la marca que ha vendido más dispositivos hasta ahorita deja en tus comentarios espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte comparte con tus amigos nos vemos en un próximo vídeo